hola amigos y bienvenidos nuevamente a mi canal en este vídeo os quiero mostrar mis últimas adquisiciones de material en escala n renfe en concreto como podéis ver la última novedad de mftrain que son los vagones tipo lights y una locomotora que hacía mucho tiempo que tenía ganas de tener que es la 333 con decoración clásica y caja clásica pero con una de las modificaciones que se le realizó hasta locomotora que es la incorporación del aire acondicionado el foco doble de seguridad y las ventanillas reformadas estas locomotoras algunas unidades acabaron prácticamente sus días a finales de los 90 con este tipo de decoración y estas adaptaciones tal cual veis en la imagen es una locomotora a la que tenía la verdad muchas ganas y que completan mi colección de locomotoras diésel de renfe los vagones tipo lights o portacoches de lonas como veis en la imagen de mftrain es la última gran novedad de este fabricante en este caso en concreto yo he cogido las dos primeras referencias de época 4 está de lona gris y está de lona azul envejecida para hacer una composición como viene explicando en su en su pdf el fabricante lo mínimo son cuatro composiciones que serían 8 8 vagones para hacer un un tren de un tren de repuestos o de piezas de automóvil que era lo que transportaban estos vagones el modelo envejecido aunque pueda parecer que son idénticos pues tiene ligeras diferencias el envejecimiento no es el mismo en todos ellos aunque la referencia así es la misma y puede haber vagones más oscuros unos más oscuros que los otros lo que bueno a mí me parece me parece que lo hace bastante atractivo de hecho el vagón en sí es bastante más atractivo bajo mi punto de vista que que este simple gris y azul bueno vamos a ver qué tal qué tal funcionan pero antes os voy a dar un consejo un consejo importante yo ya los he probado y os puedo decir que el rodaje sin ser perfecto es aceptable que suenan bastante eso es porque los conos de los ejes rozan un poquito hacen reverberación en el propio vagón que hace como de caja de resonancia es un poco molesto lo podéis suavizar echando una pequeña gota de aceite aquí en el cono el cono de los con otros ejes se soluciona el molesto ruido al rodar de estos vagones y otra cosa importante que es un mal endémico en en todos los portacoches de este fabricante por el sistema que lleva articulación son los tornillos os recomiendo que los repaséis todos porque incluso con el funcionamiento con el movimiento del vagón se acaban se acaban aflojando y se salen de su alojamiento la pieza que los articula entre ellos acabando descarrilando lógicamente ahora veréis el funcionamiento pero ya os digo que estos vagones con radios algunos radios r2 como por ejemplo el flechman e inferiores dan problemas de descarrilamiento y los bajos los detallados de los bajos se pueden enganchar en la vía en el balasto con mucha facilidad de los escalones y los los ganchos inferiores se enganchan y dejan la circulación dejan la composición completamente trabada en la vía ya me ha pasado varias veces vamos a ver qué tal circulan y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video